Lo que tenemos que tener en cuenta, que esta gente de hace tal vez 15.000, 17.000 años atrás, porque piensen que los estudios de arqueoastronomía ya empezaron a hacerse sobre materiales, por ejemplo, pictografías de arte rupestre del Paleolítico Superior, o sea que estamos hablando de unas fechas muy distantes a la nuestra, y que esta gente no tenía el más mínimo auxilio de ningún elemento, o sea, para hacer una observación astronómica. Ellos practicaban una astronomía de horizonte, por lo general, aunque también puede haber habido observaciones más por encima del horizonte, pero fundamentalmente de horizonte, y ahora vamos a ver por qué el tema del horizonte. Y a ojo desnudo, porque no tenían, ya les digo, nada como para ayudarse a ver. Acá pongo, eran terraplanistas, ¿no?, con, entre comillas, un poco en broma, con la cuestión de los terraplanistas actuales, pero ellos sí realmente eran terraplanistas porque no tenían ninguna idea de la forma de la Tierra. O sea, imagínense, en esa época lo único que la gente podía ver con sus sentidos era que había astros que se movían por encima, o sea, por esa bóveda celeste, por encima de ellos, y la Tierra era algo sólido, plano, firme. Entonces realmente su concepto era de terraplanistas, y también geocéntricos, porque, como les digo, ellos veían que todo se movía a su alrededor. Tampoco había el concepto de que la Tierra se movía. También disfrutaban un cielo diáfano que nosotros no podemos ni imaginarlo, la verdad, porque ellos no tenían ningún tipo de contaminación, no solo la polución industrial, sino tampoco lumínica, no había ninguna luz, nada más que el poquito fuego que podían hacer a la noche para calentarse o iluminarse. Entonces el cielo era algo que nosotros no podemos concebir, lo que ellos veían, realmente. Y lo único que podría haber, no sé, una erupción volcánica o algo por el estilo, que podía modificar ese cielo diáfano, pero en realidad, en condiciones normales, era un cielo que no tenía nada que ver con el que nosotros vemos hoy. Y la relación que tenían con los astros, y eso es muy importante, no era una relación científica, porque obviamente no existía un concepto de ciencia en ese momento. Muchas veces se dice sí, porque los antiguos, la gente prehistórica eran astrónomos importantes, no, no eran astrónomos, o sea, no tenían un concepto científico. Para ellos, eso eran fuerzas sagradas, fuerzas de la naturaleza con las cuales ellos vivían y le permitían vivir. O sea, el calor del sol, la luz diurna que les permitía salir, cazar, o sea, todo eso para ellos era algo, un regalo, ¿comprenden? O sea, era algo que tenía que vincularse con esas fuerzas sagradas de la naturaleza. O sea, no era una cuestión, vamos a mirar el cielo deportivamente, podríamos decir, sino que era con ese sentido de ver lo luminoso, lo magnífico, lo que uno siente una sensación religiosa y también de temor, ¿no? Hacia esas fuerzas que no podían dominar ellos, que estaban más allá de su control. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta antes de meternos en el tema, porque si no, a veces, con nuestra mentalidad actual, siglo XXI, teñimos de conceptos que realmente en ese entonces no se manejaban. Bien, otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que, como les dije recién, ¿no? Con el cielo que es tan distinto, el actual al del pasado, que hemos perdido patrimonio astronómico natural, ¿no? Entonces eso lo tenemos que tener absolutamente en cuenta. Y también, cuando se hace investigación arqueoastronómica, otras cosas que tenemos que pensar, es que hubo cambios, o sea, por más que uno vaya a un sitio arqueológico y diga, bueno, esto todavía permanece, por ejemplo, como las pirámides en Egipto, permanecen. Siempre estuvieron ahí, nunca se perdieron, no estuvieron bajo tierra, están ahí. Está todo igual, no, no está todo igual. O sea, hubo cambios climáticos, cambios en la flora, modificaciones en la topografía, porque, por ejemplo, cuando les hablo justamente de la astronomía de horizonte, ese horizonte puede haber variado mucho, en 5.000 años, en 10.000 años. Cambio, ya les digo, la vegetación puede haber cambiado, puede haber cambiado, si hubo un deslizamiento, un terremoto, lo que fuere, que puede haber cambiado el horizonte que uno está viendo ahora con respecto del horizonte del pasado. También en los movimientos de precesión de la Tierra, o sea, un montón de cosas que hacen que el cielo que uno ve hoy, y el horizonte que uno ve hoy, no sea el mismo de hace miles de años atrás. Bueno, si tenemos estas dos cosas en cuenta, ya podemos empezar a hablar de arqueoastronomía. Bueno, pero, la arqueoastronomía se basa en algunos conceptos básicos de astronomía, que eso es lo que vamos ahora a ver muy rápidamente, o sea, no voy a ahondar en una clase de astronomía, esto no es la idea, pero sí que ustedes sepan qué es lo que usa un arqueoastrónomo, cuando va al campo, cuando hace mediciones, o sea, qué es lo que tiene en cuenta. Bueno, esto es fundamentalmente la inclinación terrestre, o sea, la inclinación terrestre hace que nosotros veamos un movimiento aparente del Sol, que si no existiera esta inclinación no lo veríamos, y además nos da, por supuesto, las estaciones del año. Entonces, el horizonte que vemos, vemos que el Sol hace un movimiento, podríamos decir pendular, de ida y vuelta, sobre este horizonte, entre los meses de diciembre y junio, que es cuando alcanza la mayor distancia, podríamos decir, y pasando por este punto medio, que ustedes ya saben que son los equinoccios, ¿no? En marzo y en septiembre. O sea, esto es lo que fundamentalmente tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de astronomía de horizonte, los movimientos aparentes del Sol. Y también de estrellas, ¿no? Y de la Luna, por supuesto, porque también las podemos apreciar, ¿no? Sobre el horizonte, y hay veces que hay horizontes que tienen un perfil muy característico, por ejemplo, cuando hay una montaña, o algo muy característico, y entonces la gente del pasado prestaba atención, cuando estos astros justamente pasaban por ese punto. Bien, entonces, como les decía, en la investigación arqueoastronómica, tenemos que considerar solsticios y equinoccios, que ustedes ya saben, son el solsticio en el momento en que el Sol alcanza la mayor o menor altura aparente en el cielo, y que sería cuando cae, o sea, se ubica en el cenit de los trópicos, tanto sea de Cáncer como de Capricornio, para el solsticio de invierno y el solsticio de verano, por el caso del hemisferio sur. Y los equinoccios, que son esos momentos del año en los que el Sol alcanza el cenit al mediodía en el Ecuador, y los días y las noches son aproximadamente iguales. Bien, otra cosa, como les dije, que tenemos que tener en cuenta es el movimiento de precesión de la Tierra, porque este cambio lento y gradual de la orientación del eje, de rotación de la Tierra, que tarda unos 25.800 años en dar una vuelta completa, hace que los polos astronómicos cambien de lugar, o sea, que no esté en el mismo lugar. Por ejemplo, nosotros ahora, si estuviéramos en el hemisferio norte, veríamos a la estrella Polaris como la estrella polar, la que marca el polo norte. Pero, en la época en que se construyeron las pirámides de Egipto, no era Polaris la estrella que marcaba el polo norte, era otra estrella. Entonces ya vemos que esta forma, podríamos decir, del cielo, era distinta. Así que es una cosa que hay que tener en cuenta cuando hacemos un estudio arqueoastronómico en un sitio muy antiguo. Pues si el sitio tiene unos cientos de años, bueno, no habría tanto problema, pero cuando tiene miles de años, ya la precesión nos afecta. Para las estrellas, ¿no? No tanto el Sol, pero sí para las estrellas. Bien. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta son las coordenadas horizontales. O sea, cuando uno hace un estudio arqueoastronómico, lo que va a medir siempre es la altura y el azimut del astro que estemos considerando. ¿Por qué? Porque esta gente no tenía idea de las coordenadas ecuatoriales, o sea, esas coordenadas que usamos que son universales, ellos no las tenían en cuenta para nada. Ellos veían la ubicación del astro en particular con el cual ellos estaban relacionando en ese momento desde su lugar en la Tierra. Entonces las coordenadas que nosotros tenemos que tener en cuenta para estudios arqueoastronómicos son las horizontales. Tanto la altura como el azimut. Acá tenemos las definiciones. Bueno, no vamos a ahondar mucho más en esto. Y también, como les decía, lo importante es que son locales, son coordenadas locales. Bien. Otra cosa que tenemos en cuenta los arqueoastrónomos es las salidas helíacas de un astro, que es la primera aparición en el horizonte al amanecer, ¿no? Antes de que salga el Sol, esa primera vez que vemos una estrella o un planeta es importante, porque en algunos casos marcaba estacionalidades, ¿no? Porque sabemos que esto sucede por el movimiento de traslación de la Tierra, que hay momentos en el año que hay estrellas que no se ven. Entonces, por ejemplo, acá está la estrella Sirio, ahí saliendo en el horizonte, en esta imagen. Y esto era importante en la cultura egipcia porque marcaba el inicio de las inundaciones del Nilo. Entonces para ellos era una fecha tan trascendente que hasta marcaba el inicio de su año. Bien. Otra cosa es el paso cenital de un astro. Acá, o sea, el paso cenital es cuando el astro se ubica justamente a 90 grados en el cielo, sobre la cabeza del observador. Esto era muy importante y fundamentalmente para el Sol entre los trópicos, ¿no? Porque sabemos que el Sol se ubica cenitalmente entre los trópicos de Cáncer y de Capricornio, y por supuesto sobre el Ecuador, pero no más allá, por este movimiento pendular, como yo les decía, aparente del Sol. Entonces nosotros acá desde Buenos Aires no tenemos nunca un paso cenital del Sol. Sí lo hay en Jujuy, ¿no? Donde pasa el trópico de Capricornio, pero aquí no. Bueno, entonces en estos sitios arqueológicos que se encuentran entre los trópicos, el paso cenital del Sol era muy importante. Y también hay pasos cenitales de algunos astros o asterismos, que ahora vamos a ver qué es eso, que eran también algo importante, como por ejemplo el de Sirio, el de las Pleiades, o sea, él el cinturón de Orión, también el paso cenital era importante. Bien, los asterismos que recién nombré, es cualquier patrón de estrellas identificado, y acá, atención, o sea, nosotros estamos acostumbrados a hablar de constelaciones, pero esas constelaciones son constelaciones que se crearon en el mundo occidental, y son las reconocidas, las 88 constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica Internacional. Pero no son universales, o sea, cada cultura vio al cielo de distinta manera. O sea, a veces se dice, el cielo es único para todos. Sí, el cielo está ahí, pero no es único, o sea, cada uno lo va a ver de una manera distinta. Entonces, eso también lo tenemos que tener muy en cuenta cuando hacemos arqueoastronomía, o sea, no pensar en nuestras constelaciones, porque la gente del pasado, o la gente mismo actual, o sea, distintas comunidades, si uno estudia los pueblos originarios, van a ver que le dan otro nombre y tienen otras tradiciones u otros mitos asociados a distintos grupos de estrellas. Entonces, por eso llamamos asterismos, que sería un grupo de estrellas, o de astros en general, porque también pueden ser los planetas, ¿no?, que estén aquí considerados, o las nebulosas, pero todo eso es asterismo. Acá tomo, por ejemplo, el cinturón de Orión, que para nosotros es esta constelación, pero popularmente ustedes, mismo que en Argentina, le van a hablar de las Tres Marías, no se va a hablar del cinturón de Orión. Y si nos vamos a México, van a decir los Tres Reyes Magos, y si nos vamos a otro lugar, seguramente le van a dar otro nombre. Y van a identificar solo estas tres estrellas, no toda la constelación. Entonces eso sería un asterismo. Y ahora entramos de lleno ya, dejamos esta introducción astronómica a lo que es la astronomía cultural. Esperé que tomo un vasito de agua. Muy bien, seguimos. Entonces, la arqueoastronomía fue la que dio inicio a todo este tipo de estudios en los que se vincula a las ciencias humanas o sociales con la astronomía. Pero paulativamente se fueron incorporando otros elementos. Entonces ya como que arqueoastronomía quedaba chico, ¿no? Hubo que ampliar el término. Y entonces se habla de astronomía cultural. Cuando nos referimos a cualquier tipo de estudio, ¿no? Que tenga que ver con este vínculo de las ciencias humanas o sociales con la astronomía. Bien, entonces, la astronomía cultural es ese campo amplio que abarca la arqueoastronomía, la etnoastronomía, y la historia de la astronomía. ¿Qué es esto? La arqueoastronomía, como les dije, es el estudio de los conceptos, de los conocimientos astronómicos que había en el pasado. Y la etnoastronomía es lo mismo, pero en el presente, con pueblos que están vivos. Mientras que la historia de la astronomía ya va más a la parte académica, digamos, al desarrollo de la astronomía dentro del mundo occidental, y más bien académico. Estos serían las tres grandes ramas de la astronomía cultural. Y volviendo ya, y ya quedándonos en la arqueoastronomía, vemos que estudia estas prácticas astronómicas del pasado, la relación con la cosmovisión en general, o sea, todas sus ideas acerca del mundo, de la creación del mundo, sus mitos, los ciclos culturales, o sea, los ritos que estaban vinculados con estos movimientos de la esfera celeste, y también económicos, porque no olvidemos que, por supuesto, esto marca estacionalidades, y las estacionalidades tienen que ver con la agricultura, con la casa, todo esto armaba, digamos, un conjunto cerrado en estas culturas, donde estaba todo imbricado. Y no solo se centra en el registro arqueológico, que es lo que el arqueólogo dispone, ¿no? Cuando hace una excavación, o cuando hace un estudio de arte rupestre en una cueva, por ejemplo, sino también todos los otros elementos que nos pueden ayudar, como documentos escritos, registros orales, y eso, más que nada, aquí en América se hace mucho uso. Ahora lo vamos a ver. No tanto por ahí, en el viejo mundo, cuando se hacen estudios sobre sitios muy antiguos, donde ya no disponemos de documentos escritos, ni tampoco ningún registro oral, ninguna narración, leyenda, nada, que nos pueda explicar algo de este sitio arqueológico, ¿no?, en el pasado. Entonces, como decíamos, la arqueoastronomía se encuentra en un lugar así un poquito ambiguo entre la astronomía y la arqueología, en esa intersección, que no solo es ambigua, sino también conflictiva, porque ni la arqueología, ni la astronomía, la reconocen a la arqueoastronomía como una rama dentro de su campo de conocimiento. Y esto es así porque, por ejemplo, la astronomía no la acepta, porque para interpretar los datos astronómicos que uno encuentra en una investigación de arqueoastronomía, se utilizan modelos antropológicos o históricos, o sea, los marcos teóricos no son astronómicos, son de las ciencias sociales, ¿no? Y a su vez, el fruto de estas investigaciones no son de utilidad para el avance del conocimiento del universo. Eso es verdad, o sea, nada de lo que hace un arqueoastrónomo le va a servir a un astrónomo para investigar un agujero negro o el movimiento de las galaxias, o nada de eso que puede estar interesando a la cosmología hoy. Entonces, por eso, para la astronomía, lo que nosotros hacemos no es de interés. Sin embargo, vemos que, como dice aquí César Esteban, la esfera celeste forma parte del contexto de cualquier lugar sobre la superficie terrestre, eso es así. Y, por lo tanto, la arqueoastronomía debería ser considerada una subdisciplina de la astronomía cultural, pero también como una parte de la arqueología del paisaje. ¿Qué es esto? La arqueología del paisaje es una rama muy importante de la arqueología. ¿Por qué? Digamos, haciendo una muy breve síntesis de lo que fue el desarrollo de la arqueología desde sus inicios, o sea, al principio, en el siglo XIX, lo que buscaba un arqueólogo eran las piezas hermosas, completas, bonitas, de oro, si es posible, para mostrar en las vitrinas de un museo. Y hasta ahí llegaba. Después, con el avance de la ciencia ya en el siglo XX, lo que importaba ya era el sitio, toda la excavación, no solo el objeto que se podía recuperar. Después, ya a partir de 1960, hubo toda una revolución, podríamos decir, en la arqueología, de hecho, se llamó Nueva Arqueología, donde se le empezó a dar importancia a la forma de adaptación del ser humano a su ambiente. De hecho, se empezaba a excavar más los basurales que los sitios de habitación, porque en un basural uno encuentra mucha más información, qué comía esa gente, qué era lo que descartaba, de todo. Y, por último, ya, siglo XXI, estamos prestando atención a todo, no solo al sitio y a su basural, sino a todo lo que rodea a ese sitio. Ya son, digamos, estudios más regionales y se toma en cuenta el paisaje, porque hay que ver que el paisaje es una construcción cultural, no es solamente los arbolitos, el cestre que crece, sino cómo el ser humano lo interpreta eso y cómo lo incluye dentro de su vida. Entonces, esa construcción es cultural y es lo que ahora interesa a la arqueología, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El paisaje no es solo lo que está sobre la tierra y eso es lo que lamentablemente la mayoría de los arqueólogos considera cuando se arqueología del paisaje solamente lo que está en la tierra y no mira el cielo, es como si el paisaje terminara en el horizonte y eso, a mi entender, es algo que está equivocado. En realidad, todas las culturas del pasado tuvieron en cuenta el cielo y lo incluyeron. Entonces, no solo tenemos que ver un paisaje terrestre, sino también un paisaje celeste. Y de hecho, lo veían algunas culturas hasta como equivalente, como que lo que sucedía en el cielo se reflejaba en la tierra y lo que nosotros hacíamos en la tierra se reflejaba en el cielo, de ahí todos esos mitos, ¿no? De respetar los movimientos del sol, o sea, que nosotros podíamos afectar. Sin ir muy lejos, los mellica, que es tan conocido, ¿no? Los sacrificios que hacían de arrancar el corazón a sus víctimas y ofrecerlo al sol, porque ellos pensaban que si no le daban sangre al sol, el sol no podía moverse. Entonces, fíjense cómo esta cuestión de que está unido el cielo con la tierra era tan importante en algunas culturas. Entonces, el horizonte pasa a ser el mediador entre ambos paisajes. por eso es tan importante lo que nosotros hablamos de astronomía de horizonte, porque ese horizonte, ese lugar liminal, eso que marca ese paso entre el cielo y la tierra y entre el cielo y el inframundo también, o sea, porque piensen que muchas culturas cuando veían que el sol se ponía, pensaban que en realidad iba por debajo de la tierra, que se introducía en la tierra, hasta que salía de nuevo al día siguiente, por ejemplo, entre los egipcios, la barca solar hace todo ese viaje y le pasan terribles vicisitudes en esas horas en las que el sol no se ve, hasta que el sol vence todos esos obstáculos y vuelve a salir. Entonces, vemos la importancia del horizonte para las culturas del pasado. Y ahora, si me permiten tomar un poco más de agua, nos vamos a introducir en la historia de la arqueoastronomía. Porque cuando uno habla de arqueoastronomía piensa que es una orientación de la ciencia bastante reciente. Pero no es así. En realidad, los primeros estudios arqueoastronómicos los hizo Joseph Norman Lockyer en 1894, o sea, a fines del siglo XIX, cuando publicó en este libro El amanecer de la astronomía, ¿no? Sus estudios en Egipto. Ahora, fíjense, ¿no? Este hombre se lo considera el padre de la arqueoastronomía. Es un personaje importante. Lockyer fue un astrónomo que fundó la revista Nature, que aún hoy existe, muy importante en el mundo científico, y además fue descubridor del helio. O sea, era una persona importante. Sin embargo, estos estudios que él hizo, este y el que siguió sobre Stonehenge, ¿no? El sitio inglés, y otros monumentos no megalíticos británicos, sobre eso trata el libro, no, podemos decir, que no aprendieron. De hecho, hasta se lo medio tomó despectivamente esto que él había hecho, estas investigaciones, y como que quedaron ahí. Más tarde en el tiempo, ya en la década de 1950, un ingeniero, Alexander Tom, retoma estos estudios que había hecho Lockyer sobre Stonehenge, y aparte empieza a interesarse por las asociaciones entre sitios megalíticos dentro de Gran Bretaña y de Francia también, y hasta postula una hipótesis de la yarda megalítica, se llama él, que son alrededor de 800 milímetros, algo así era, como que era una medida que utilizaban en el pasado, como nuestro sistema métrico decimal hoy. Bueno, eso finalmente no se ha podido comprobar, quedó en una hipótesis, pero digamos que le dio nueva fuerza a esta tendencia de estudiar la astronomía del pasado. Sin embargo, recién fue en la década de 1960, cuando Gerald Hawkins continúa estas investigaciones en Stonehenge, cuando podríamos decir que se dispara el interés por la arqueoastronomía, lo cual a mí no me sorprende en nada, porque los que vivimos la década de 1960, aunque fuéramos niños, como es mi caso, recordamos la carrera espacial y esa avidez que tenía la gente por conocer el espacio, ¿no? Entonces, no es raro que a partir de ese momento sí realmente se haya disparado el interés por los estudios astronómicos del pasado. Aunque, bueno, las hipótesis de Hawkins considera a Stonehenge como una computadora que podía prevenir los eclipses, y eso realmente ha quedado de lado, es una hipótesis que no se ha podido sostener, pero sí sabemos con certeza que Stonehenge ha sido orientado, y ahora lo vamos a ver. Como les dije, a partir de 1960 se creó un caldo de cultivo interesante y en todo el mundo se empezó a mover esto, ¿no? Y hacer investigaciones arqueoastronómicas cada vez más interesantes, más numerosas, tanto fue así que ya en la década de 1980 se decidió hacer los primeros congresos sobre estos temas. Y el primero que se realizó en Oxford fue en el año 1981 y los trabajos presentados que fueron numerosos se reunieron en dos volúmenes porque tenían un enfoque diferente. Los europeos que el libro que se editó se hizo con una tapa color verde y los norteamericanos que se hicieron con una tapa color marrón. Esto hizo que en un primer momento se hablara del arqueoastronómico la astronomía verde o europea y la arqueoastronomía marrón o norteamericana. La astronomía europea se centraba más en los análisis estadísticos y en las mediciones que se hacían para determinar si había alineaciones causales o intencionales. ¿Qué pasa? Es una cosa bastante lógica. Como les decía hace un rato, en Europa y bueno, en todo el viejo mundo, o sea, los sitios son muy antiguos, los sitios que se estudian, por ejemplo, los sitios megalíticos son del neolítico, o sea, cuando recién la gente comienza a sentarse en un lugar y hacer ganadería, hacer agricultura, estamos hablando de entre 7.000 y 5.000 años en el pasado y bueno, obviamente, o sea, no tenemos ningún material escrito ni ninguna tradición oral que haya sobrevivido todos esos miles de años. Entonces, es complicado hacer un estudio de arqueoastronomía en base a un sitio único porque realmente no sabemos si fue una casualidad porque también puede darse, ¿no?, una alineación casual con un elemento celeste. Entonces, para los europeos es muy importante trabajar no con sitios aislados, sino con grupos de sitios similares en una misma región, pertenecientes a una misma cultura o a una misma época y hacer estadísticas. Entonces, sí, si la estadística apoya que todas las alineaciones dan para un mismo lugar, un mismo asimut, bueno, entonces estamos viendo algo significativo, pero hablar de un solo sitio realmente es muy audaz porque podría ser casual. Mientras que la arqueoastronomía marrón norteamericana incorpora elementos de la arqueología, de la etnografía, de la etnohistoria porque los tiene estamos hablando de sitios mucho más cercanos en el tiempo y algunos que podemos tener no solo escritos de la propia cultura sino también los cronistas españoles que llegaron, por ejemplo, para apoyar la orientación de un sitio maya podemos disponer de los glifos mayas que ahora ya se pueden leer, se han podido entender, pero también de los cronistas que llegaron y relataron lo que veían y entonces, bueno, salvando por supuesto todas las cuestiones religiosas que por ahí lo venían como algo demoníaco y todo eso, pero si limpiamos todas esas cuestiones siempre algo queda que al arqueoastrónomo le sirve. Entonces son muy distintas las dos orientaciones, tanto la europea como la norteamericana o americana en general. Acá se habla de norteamericana porque en los años 80 eran los únicos que estaban haciendo estas investigaciones, pero ahora en Latinoamérica se ha hecho mucho por suerte. Entonces acá están las famosas dos tapas de los libros que dio nombre a estas orientaciones de la arqueoastronomía y finalmente ahora ya no se habla de arqueoastronomía europea o verde o marrón, sino se han dado estos dos nombres que son más más lógicos, que sería la orientacionista que es la que privilegia esta observación y medición de las orientaciones en determinadas épocas del año y aparte apoyadas por la estadística, ¿no? Y la global que es la que incluye la mitología, el arte, rituales que aún perviven en los pueblos como herencia de los antepasados porque eso es verdad, hay pueblos que aún viven en el mismo lugar que vivieron sus antepasados y pueden hacer un, digamos, una línea cultural desde ese entonces hasta hoy, así que tenemos más elementos en América, esa es la verdad. Bien, entonces vamos a empezar hablando un poquito del sitio que dio origen a la arqueoastronomía moderna, que es Stonehenge en Inglaterra. Bien, vemos que es un sitio ceremonial, eso sin duda, o sea, este no fue un sitio de habitación, ahí nadie vivió nunca. A partir de su análisis, como les decía, en la década de 1960, la disciplina tomó un nuevo impulso del cual ya no pudo parar, o sea, fue realmente el inicio de la arqueoastronomía moderna. Sin embargo, como les decía, ya no se cree que fue un observatorio, ven este término, ¿no? O sea, como les decía antes, pensar a los antiguos como astrónomos y a los sitios como observatorios, en realidad era otra la relación que se tenía. Y las últimas hipótesis ahora se habla de una relación con rituales que tienen que ver con la vida y con la muerte. Porque Stonehenge no está solo en el paisaje, por más que es tan importante el sitio, hay otros a su alrededor que ahora vamos a ver y que en realidad forman toda una región arqueológica. Además, se han encontrado restos humanos en Stonehenge, pero no numerosos, o sea, puede ser que hayan sido los restos de personas de alto rango los que podían ser enterrados allí. Bueno, esta es la ubicación donde está la estrella roja de Stonehenge y acá tenemos como les decía toda la región arqueológica. Stonehenge está acá, pero este sitio que está aquí que se llama Woodhenge es un sitio del cual solo se han encontrado los rastros en el suelo, ya no queda nada sobre el suelo, no es como Stonehenge que es de piedra. Woodhenge, como su nombre lo indica, era de madera, eran troncos, pero que estaban haciendo un sitio absolutamente similar a Stonehenge pero de troncos. Entonces, los arqueólogos que están estudiando esto en la actualidad tienen como hipótesis que había una relación entre Stonehenge y Woodhenge como un sitio de los antepasados, sería Stonehenge que es la piedra, que es lo que pervive, lo que dura, y Woodhenge sería el sitio de la vida, que la vida muere, lamentablemente, la vida no es eterna, entonces por eso no se hacía de piedra, lo eterno sería lo que está más allá de la vida, pero la vida es perecedera, entonces lo hacían de madera el sitio, y se supone que había una relación de visita, de rituales que se hacían en los dos sitios en fechas importantes, como por ejemplo los solsticios, y la gente se trasladaba entre el sitio de Woodhenge al de Stonehenge, y hacían rituales en los dos lugares, es algo, una distancia no muy grande, que se puede transitar a pie tranquilamente en el día, y se han encontrado evidencias de restos de comidas, y como que la gente se trasladaba en ese espacio, y hacía rituales en los dos lugares, entonces la hipótesis actual es esa, eran dos sitios vinculados, y que tenían que ver con rituales de vida y de muerte. Bien, lo que sabemos de Stonehenge es que no se construyó de una sola vez, es una cosa lógica, no dado el tamaño que tiene, se hizo por lo menos en distintas etapas a lo largo de 500 años, esto es lo que se sabe hasta ahora, siempre digo hasta ahora porque la arqueología en Stonehenge se sigue practicando y siempre puede haber un nuevo hallazgo que cambie algo, lo que yo les estoy contando ahora. Pero habría comenzado alrededor del año en 2950 a.C. con la construcción de un foso, que es más grande que lo que uno ve de piedra, o sea, el foso está por fuera del círculo de piedras, y tiene 104 metros de diámetro, que tiene una entrada al noreste, otra al sur, y dentro hay un círculo interior de 56 pozos que se conocen con el nombre de Agujeros Aubrey por su descubridor. Finalmente, hacia el año 2450 a.C. habría terminado su construcción cuando se instalan las piedras sarsens, que son esas bien altas que forman como una herradura con circuarcadas de trilitos, o sea, son tres piedras, ¿no? Dos erectas y una que es como un lintel que miran al noreste y a su vez rodeada por el círculo de dienteles de cuatro metros casi y medio de altura y este círculo, el externo, el más grande, tiene 30 metros de diámetro. Bueno, acá vemos una foto de lo que queda, por supuesto, porque con el paso de los años esto se fue cayendo, muchas piedras fueron tomadas por la gente del lugar para hacer construcciones propias. Bien, y este sería el plano de lo que era originalmente Stonehenge, vemos el círculo y esta la herradura de los sarsens y la que se llama la piedra altar, bueno, es un nombre un poco ficticio, no sabemos si era un altar, pero bueno, es una piedra que está allí. Y lo importante es esta flechita acá, hacia arriba, que dice hillstone, que quiere decir la piedra talón, porque esa tiene una función y ahora vamos a ver cuál es. Otra imagen, bien, en el solsticio de verano al amanecer el sol se levanta a lo largo del eje del sarsen ubicado a la izquierda de la piedra talón, esto es importantísimo, la piedra talón estaba acompañada por otra piedra que en la actualidad ya no existe, pero se ha encontrado en la tierra, en las huellas de que allí había otra piedra semejante en tamaño a la piedra talón. Eso formaba como un portal, digamos, por donde ingresaba los primeros rayos del sol en el solsticio de verano. Y esto es lo que aún hoy la gente, salvo este año que no se pudo hacer y se hizo virtual, pero la gente se reúne, es el único momento del año en el solsticio de verano que se permite el ingreso de la gente al círculo de piedras propiamente dicho. Y es algo que se supone que reunía a la gente en el pasado desde los inicios de Stonehenge. A su vez en el solsticio de invierno al atardecer el sol se pone por el centro del trilito central, hacia el sudoeste, que es el que mira hacia la avenida que se abre al noreste. Ven acá. Entonces decimos esta es la piedra talón y esta era su compañera que ahora no existe y por allí pasa la luz del sol hasta el centro acá del trilito, de la herradura digamos de trilitos. Bien. Los problemas que presenta Stonehenge es como les decía, al ser un sitio único no se puede hacer ningún estudio estadístico que es lo que se suele hacer en Europa. No tenemos testimonios etnohistóricos sobre su construcción, hay referencias míticas que incluyen lo que a ustedes se les ocurra, desde gigantes, los druidas que eran los sacerdotes celtas y hoy también los extraterrestres por supuesto infaltables. La cuestión es que siempre estuvo ahí, o sea, lo mismo que las pirámides en Egipto, nunca se perdió, nunca fue cubierto por tierra, siempre estuvo a la vista. Entonces, en cada época lo explicó a su manera, o sea, a medida que el transcurso del tiempo la gente lo fue viendo y fue explicando como pudo, hasta que la arqueología científica, bueno, está tratando de hacer una versión más realista de lo que fue Stonehenge. Pero los problemas son esos, o sea, que es un sitio único, pero es bastante evidente la orientación, más que nada por la existencia de ese portal de la piedra talón y su compañera perdida, o sea, que evidentemente el amanecer del solsticio de verano tenía importancia y estaba orientado hacia allí. Bien, entonces ahora que les mostré algo, porque esto es, ya les digo, una síntesis nada más en esta introducción de lo que es la arqueoastronomía en Stonehenge, les voy a mostrar ahora dos ejemplos para que tengan más en claro de qué se trata esto de la arqueoastronomía orientacionista y la arqueoastronomía global. Y con eso voy a terminar mi charla, ¿no? Con la muestra de estos dos ejemplos. Un poquito más de agua porque tengo la boca seca. Bien. La arqueoastronomía orientacionista, como les decía, es la que se practica fundamentalmente en Europa con los sitios megalíticos. Megalítico quiere decir piedra grande, ¿no? O sea, todos estos sitios que uno ve como Stonehenge, Newgrange, todos esos que y en la península ibérica y en Francia, en Carnac, o sea, uno ve construcciones de piedras inmensas en toda esta zona de Europa y, por supuesto, han sido estudiados por los arqueoastrónomos. Les voy a dar como ejemplo de esta arqueoastronomía orientacionista a las Antas Alentejanas, que son sitios arqueológicos de Portugal. Son muy interesantes, acá hay una imagen, el nombre Anta es el nombre que se da en Portugal, pero nosotros normalmente lo conocemos como dolmen a esta formación. Son tumbas neolíticas porque se han encontrado restos humanos, pero más allá de eso, o sea, los arqueoastrónomos piensan, y me incluyo, que eran más que tumbas, o sea, eran también como sitios donde la gente iba a vincularse con sus ancestros y que tenía que ver con su religión. El nombre de Alentejanas que viene de Alentejo, que es más allá del río Tajo, que es el río que corta Portugal, ¿no?, de este oeste, que desemboca en Lisboa y divide al país en dos partes. Entonces, serían que están más allá del río Tajo, estos dólmenes. La región tiene construcciones megalíticas que son las más antiguas de la península ibérica y tienen fechados de 4.000 años antes de Cristo, o sea, piensen que realmente tienen una importante antigüedad, y están formadas por una losa cabecera y luego tres a cada lado, por eso también se las llama de siete piedras, ¿no?, a estas construcciones. Luego tienen una losa como techo y también tienen un corredor, así que también se las llama tumbas de corredor, es otro nombre con, o de pasadizo, que también las pueden encontrar con esa nomenclatura. Esta sería la zona grisada donde se hicieron los estudios, fíjense todos esos puntitos, están mostrando sitios arqueológicos. Bien, entonces, dentro de esta zona grisada, y acá esta imagen es importante porque al ver una persona de pie pueden darse una idea del tamaño real, ¿no?, de estos sitios. Y acá tenemos el corredor de acceso, esa sería la piedra que está en el fondo, la piedra cabecera, y luego hay tres de cada lado, tres a la izquierda, tres a la derecha. Bien, entonces, los estudios se hicieron sobre 177 antas, y la orientación que se les encontró es en un rango de azimut bastante estrecho, siempre hacia el sur del este, o sea, hacia el sur naciente. El peso estadístico de este estudio mostró que es el mejor ejemplo de orientación astronómica en Europa occidental, por eso se los doy como ejemplo, ¿no? Porque todas dieron hacia ese azimut, o sea, acá la estadística es innegable, no puede haber una casualidad, si fuera un sitio único que da hacia ese azimut, y otro al norte, otro al sur, no, dan todas hacia el este y hacia el sur del este. Lo que se piensa es que se pueden haber orientado en la dirección que salía el sol el día de su construcción. ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la hipótesis? Si es así, si fue el día en que salía el sol, o sea, cuando salía el sol el día que comenzaba la construcción de estos sitios. Si los hombres estaban ocupados en la producción de alimento, de comida durante la primavera y el verano, entonces, la mano de obra desocupada iba a estar recién en otoño en principios de invierno y sería entonces el asimus del sol para esta época, ¿no? Para el otoño y el invierno. Si esta hipótesis es cierta, todas las tumbas deberían orientarse a la salida del sol en esa época del año. Bueno, así fue. Eso es lo que indica la estadística. Acá vemos que, fíjense, estamos entre el solsticio de brano y el solsticio de invierno justamente para la época del otoño es donde encontramos la mayor cantidad de sitios construidos. Fíjense que para la época del verano es muy poquito. En cambio, acá, nuevamente vuelve a caer para el invierno, pienso que tal vez sería demasiado frío como para estar haciendo estas tareas, pero en la época del otoño era cuando más se encuentra, o sea, el asimus correspondiente a los meses otoñales, es lo que concentra todas las construcciones fueron orientadas hacia ahí, hacia ese asimus. Así que fíjense cómo la estadística apoyó la hipótesis de que era la mano de obra de hombres que ya habían dejado de cazar, habían dejado de recoger sus cultivos, ya tenían esa parte del año cumplida, podríamos decir, y podían dedicarse a cuestiones más espirituales, podríamos llamarle. Tanto es así que estas antas han continuado siendo lugares de culto aún en la actualidad. Fíjense esta imagen que es tan clara, ¿no? O sea, en lo que quedó de una de estas santas alentejanas que ha perdido el resto de sus piedras y el pasadizo de ingreso, se construyó una capilla católica. Esta es la capilla de Sandinís en Portugal. Así que es muy, muy interesante ver cómo los cambios culturales fueron apropiándose y resignificando ese antiguo sitio de culto prehistórico. Y ahora vamos al ejemplo de la arqueoastronomía global y lo voy a dar justamente con un sitio en Argentina, o sea, me pareció que era lo más interesante, ¿no? Tenemos, vamos a partir primero de los incas, porque este sitio al cual voy a hablar, que es el sitio del Xincal en Catamarca, se vincula estrechamente con los incas. Ya sabemos que el territorio incaico se dio el nombre del Tahuantinsuyus, o sea, los cuatro suyus, existió entre el año 1438 y 1533, cuando llegan los españoles, fundado por el inca Pachacútec y alcanzó 5.000 kilómetros de longitud y un área de 1.800.000 kilómetros cuadrados. La que corresponde a nuestro territorio sería acá el Coyasuyu. Bien. La ideología inca estaba elaborada siempre desde el centro, o sea, todo se generaba en el Cusco, el ombligo del mundo, el centro del Tahuantinsuyus. La élite elaboraba esta ideología que luego era diseminada en el resto del territorio. Ellos creían que los fenómenos celestiales influían directamente en los procesos biológicos y sociales. Bueno, esto no es ninguna novedad, se los vengo diciendo desde que empecé la charla, o sea, la relación que tenía la gente en el pasado con el cielo y la influencia que pensaba que ejercía el cielo sobre ellos y ellos sobre el cielo también. Entonces, de ahí la trascendencia que le daban al cómputo del tiempo, especialmente a lo asociado con los movimientos del sol y de la luna, porque de hecho el calendario estatal era luna y solar y era uno de los elementos más importantes del sistema ideológico porque tenía una serie de rituales asociados a este calendario que se realizaban a lo largo del año, ¿no? En todo el Tahuantinsuyo y ahí está la cuestión. Las principales fechas solares para ellos serán estas, el solsticio de junio, el paso del sol por el nadir de Cusco, que esto sucede en agosto, el nadir, saben, es lo opuesto al cerit, o sea, cuando está a 90 grados pero por debajo de, o sea, los pies nuestros, el sol. El equinoccio de septiembre, el paso cenital del sol en Cusco, que esto se da en octubre, luego el solsticio de diciembre, el segundo paso cenital del sol en Cusco, que es en febrero, el equinoccio de marzo y el segundo paso del sol por el nadir de Cusco. ¿Por qué hablo de primeros y segundos? Porque en realidad el año para ellos empezaba en junio, entonces, por eso hay un primer paso y un segundo paso. ¿Por qué? Con los puse en color el paso cenital del sol en Cusco y el segundo paso cenital del sol en Cusco, o sea, en los meses de octubre y de febrero. Porque, presten atención a esto, porque está muy relacionado con lo que se encontró en el sitio del Xincal. Bien, Cusco, además de ser el centro del Tahuantín, suyo, era un espacio sagrado. O sea, allí se celebraban las principales fiestas, siempre relacionadas con los principios andinos, la reciprocidad, redistribución. Y luego, los grandes asentamientos de carácter ceremonial fuera del Cusco, que los hay a lo largo de todo el Tahuantín eran considerados nuevos Cuscos, en el sentido de que eran nuevos espacios sagrados. O sea, no que fueran copias textuales, digamos, del Cusco, no es que se construían las nuevas ciudades igualitas al Cusco, sino que hacían lo mismo que habían hecho al construir Cusco. ¿Qué es eso? Es ver cuáles son los sitios sagrados que hay en la zona y luego construir la ciudad en relación con esos sitios. Y lo mismo hacían en los distintos centros ceremoniales que hubo a lo largo de todo el Tahuantín suyo. Esos lugares sagrados se habían llamado huacas. Las huacas generalmente tenían que ver con los ancestros, eran el lugar donde residían los ancestros. Y siempre eran los aspectos más destacados de la geografía del lugar. Tanto podía ser cimas de montañas o otras formaciones rocosas que tal vez tenían una forma muy particular. Las cuevas, los manantiales, las confluencias de ríos, o sea, donde se encontraban dos ríos llamado Tincuy en Quechua. Es muy importante el encuentro. Y estos eran aspectos geográficos ritualizados porque se hacían rituales en relación a ellos y constituían el paisaje sagrado. Entonces, como les decía, los incas construían sus asentamientos en ese marco y vinculándose con ese paisaje sagrado. Entonces, las nuevas ciudades estaban enmarcadas y vinculadas con el paisaje sagrado. Y lo mismo hacían cuando se, digamos, dominaban una nueva población. O sea, los incas veían cuáles eran las huacas, cuáles eran los lugares sagrados que ya existían. O sea, no era que ellos imponían sus huacas, sino que tomaban las huacas de los pueblos que ellos dominaban. Y así las resignificaban, como digo aquí, las huacas locales en función de sus ritos fundamentalmente solares, ¿no? Porque ya sabemos el inca era el hijo del sol. O sea, el sol era muy importante para la ideología inca. Y es este sitio, el gincal de Quimibill, es uno de estos sitios locales donde las huacas locales se tomaron y se resignificaron en función del sol. Vamos a hablar entonces concretamente del gincal de Quimibill. Está en el departamento de Belén, Catamarca, en el Valle de Gualfin, y dista unos 4 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Londres, y está entre los ríos Quimibill y Hondo. Atención a esto, ¿no? La cuestión de este encuentro de los dos ríos. Con anterioridad a la llegada de los incas al lugar, que fue más o menos alrededor de 1470, este sitio, el gincal, fue un asentamiento de la cultura Belén, que es una cultura del noroeste argentino que se originó aproximadamente en el año 850 de la era. Pero también en un cerro cercano hay evidencias de que ya había un culto relacionado con la cultura Aguada, que es anterior a la cultura Belén, que más o menos se desarrolló entre el 500 y el 850 de la era. Acá puse, me equivoqué, 859, no, es 850. Vemos acá otro mapa donde vemos el gincal, ven que está entre el río Hondo y el río Quimibill. Y acá la ciudad de Londres actual, es una de las ciudades más antiguas de la Argentina, luego de Santiago del Estero, ¿no? Creo que fue la segunda fundada por los españoles. Bien, seguimos. Entonces, el sitio tiene una serie de construcciones incaicas, muy claras, y además tiene dos cerros, este, en realidad tiene cuatro, o sea, este rodeo de cuatro cerros, pero hay dos que son los más importantes, que es el cerro, que se le llama ahora el cerro aterrazado oriental, y el otro, el occidental, que estaría acá detrás nuestro en una foto no se ve. Bien, estos nombres, ahora vamos a ver de qué se trata. Bueno, acá hay otra imagen, ya un gráfico, y aquí otro que lo vemos de arriba en el plano, y fíjense, este sería, estos dos cerros que yo les nombraba, ¿no? El cerro oriental y el cerro occidental. Esta es la gran plaza, y este cuadradito más chiquitito es el Ushnu, y ahora vamos a ver qué es eso. Bueno, el Xincal fue una capital provincial del Tehuantinsuyo, o sea, fue muy importante, era una cabecera, tiene el complejo total de alrededor de 32 hectáreas, y tiene callancas, que eran edificios administrativos, la Aucaipata, que es la plaza central cuadrada, que les acabo de mostrar, que tiene 175 metros de lado, el Ushnu, que era el cuadradito más chiquito dentro de la plaza, que es la plataforma ceremonial, ahí era donde, estando el Inca, era donde se sentaba el Inca y presidía las ceremonias, y si no, los jefes locales o representantes del Inca eran los que se colocaban allí. Después hay colcas, que son almacenes, donde se guardaban alimentos, y también armas, vestimentas, de todos, se guardaban las colcas, luego las zonas llamadas Inchihuasi, que son viviendas, y ya les dije, está rodeado de cuatro cerros, dos de ellos son Huaca, concretamente, el occidental y el oriental, y también, como era una capital provincial, estaba conectada con el Capacñán, el camino del Inca, y el Cerro Norte, hay dos cerros más, uno del norte y otro del sur, el Cerro Norte está, o sea, el camino del Inca pasa al costadito del Cerro Norte, y también, a través del Cerro Aterrazado Occidental, hay un sector en el noroeste que sale un camino que se vincula con este Capacñán que pasa ahí por el Cerro Norte. Bien, acá vemos la Cayanca que se las quise mostrar por esto, o sea, este rasgo es típicamente Inca, o sea, si ustedes van al noroeste argentino y ven un sitio arqueológico y encuentran las puertas con forma de trapecio, que en arqueología se le llama el vano trapezoidal a esto, tengan absoluta certeza de que se trata de un sitio Inca, porque era la forma constructiva estandarizada, o sea, los vanos tenían que ser trapezoidales. Bien, y acá tenemos el Cerro Aterrazado Oriental y el Ushnu, el Ushnu está aquí en el centro, este cuadrado que se ve más alto, estas paredes, fíjense que tiene una escalinata que da al oeste y este es el cerro que está hacia el este, el Cerro Oriental, y fíjense que tiene una escalinata alta de más de 100 escalones, muy recta, que va a su cima. Las cimas de ambos cerros aterrazados, tanto el Oriental como el Occidental, fueron aplanadas artificialmente. Acá se ve más de cerca, y fíjense el detalle de las piedras, eso se llama vestir la huaca, o sea, a las huacas se les adornaba, le hacían paredes, le hacían adornos, porque eran lugares sagrados. Y este es el Ushnu, este sitio, la plataforma ceremonial. Fíjense acá que también la entrada era trapezoide, tenemos estos escalones, y el lugar propiamente de donde se hacían las ceremonias. Esta plataforma cuadrada tiene 16 metros de lado, y como vimos, está en la parte central de la plaza principal, pero no sigue la misma orientación de las paredes de la plaza, sino que está rotada a 5 grados respecto de estas paredes. ¿Por qué? Porque de esta forma se alinean con las huacas que están en los cerros aterrazados oriental y occidental, y también con la salida del sol en los equinoccios. Tiene muros dobles de piedra canteada, está rellenando de barro, tiene más o menos un metro de espesor, y la entrada, como ya les dije, está sobre el muro oeste, y la escalera tiene nueve escalones que le da una elevación de aproximadamente un metro a esa escalera. Bien, vemos aquí de nuevo, fíjense, la pared del usnú que está girada respecto de lo que es la pared de la plaza, y esta sería la orientación que une la huaca que está en la cúspide del cerro aterrazado oriental con la que está en la cúspide del cerro aterrazado occidental. Cada uno de estos cerros está aproximadamente a 50 metros del comienzo de la plaza, y también mide alrededor de 25 metros de altura sobre el nivel de la plaza y como les dije antes, fueron aplanados artificialmente. Bien, esta es la planta y orientación del usnú, como vemos, y la alineación del usnú, fíjense, la salida del sol, fíjense, acá, perfecta, con la pared del usnú. Pero esta alineación no se produce en la fecha del equinoccio astronómico que nosotros conocemos, sino en el equinoccio medio-temporal, que es esto, el promedio de los días entre los solsticios. Paso a explicar. Es fácil determinar un solsticio, porque como su nombre lo indica, sol quieto, ya sabemos que sale por unos días muy cercano, casi en la misma posición, podríamos decir, ¿no? Ese movimiento aparente es como que se detiene un poco. Mientras que el equinoccio no es fácil de determinar, porque el sol todos los días avanza, 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 se mueve, y para alguien que no dispone de elementos de medición astronómicos, es muy difícil saber cuál es el momento exacto. Entonces, ¿qué hacían en el pasado? La mayoría de las culturas lo que hacían era contar los días entre un solsticio y el otro. Entonces, lo que daba al medio, listo, equinoccio. Entonces, ahí eran donde ellos orientaban, por ejemplo, como en el caso del Shinkat. Después tenemos los cerros aterrazados oriental y occidental. Como veníamos hablando, acá, más lejos, se ve el oriental con su escalera recta, y el occidental es este de aquí, que también tiene su huaca vestida, fíjense, en las paredes, y es mucho más complejo, porque la escalera no es así recta como en el oriental. El occidental tiene una escalera en forma de zigzag bastante complicada de ascender, y también las paredes van haciendo también un juego así como de zigzag, esas vestiduras de la huaca también son más complejas. ¿Qué sucede? En la cúspide del cerro aterrazado occidental encontramos dos hileras de piedra en el sector sureste de la cima del cerro, que están alineadas con la salida del sol en dos momentos muy importantes del calendario inca. Uno es el solsticio de junio, el intireimi, como les dije, el inicio del año. Pero el otro, recuerden esas fechas que yo había coloreado en la otra diapositiva, el paso cenital del sol en el Cusco, que se da los días entre el 12 y el 13 de febrero y el 29 y el 30 de octubre. En ese momento, tanto en el intireimi como en las fechas del paso cenital del sol en el Cusco, se llevaban a cabo importantes fiestas, importantes rituales en el Cusco. ¿Y qué pasa? Como el xincal era una cabecera provincial, era una ciudad muy importante para los incas, acá se había marcado también el momento, la salida del sol en el momento del paso cenital en Cusco para hacer las fiestas al mismo tiempo que allá. O sea, había una unificación en el mismo momento que hacían las fiestas en el Cusco, se hacían las fiestas acá, las fiestas del paso cenital del sol. Aunque acá no había paso cenital, obviamente, por la latitud en la que estamos. O sea, es muy importante este dato, porque habla de un vínculo directo. Y fíjense lo que les decía antes, lo que es la arqueastronomía global. Todo esto lo sabemos por las crónicas y por lo que se ha podido recuperar de la cultura inca a lo largo de los años. O sea, tenemos los arqueastrónomos muchos elementos para redondear este conocimiento. Si no, no sabríamos por qué. Porque realmente a nivel astronómico no significa nada esa alineación del 12 de febrero o el 30 de octubre para esa latitud. Pero sí es importante en el Cusco. O sea, esto es muy, muy, muy trascendental. Acá tenemos de nuevo el cerro de aterrazado occidental y las orientaciones. Fíjense, esto es una toma desde arriba y aquí en donde están estas flechas rojas están las hileras de piedra, que acá en este chiquitito al costado lo vemos, no se distingue muy bien pero hay una hilera de piedras que da justo la salida del sol en estos momentos del paso cenital. Esta es, digamos, la orientación con letra B. La orientación con letra A es para el suasticio de junio. Y acá en esta foto se ve mejor la hilera de piedras que fue tomada en el amanecer del 13 de febrero que marca el paso cenital del sol en Cusco. Bueno, esta fue la bibliografía que utilicé para realizar esta charla y les agradezco mucho, aquí está el mail de contacto, cualquier duda que tengan, cualquier consulta, cualquier pregunta que quieran hacerme para ampliar algo de lo que vimos, lo pueden hacer escribiendo aquí. y acá tenemos una hermosa foto de la callanca para despedirnos con el cielo nocturno que nos gusta a todos nosotros que amamos la astronomía. Gracias. 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 Gracias.